Yo aún maduré en la televisión. ¿Cuántos años tenías? Veinte. Wow. Veinte y era... Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de... Era una señora. No, ¿se imaginan yo dando las noticias? Eso... No puedo. Sería como el titular, ¿no? El Isuto o el Apuchi. Hola, nenes. Bienvenidos a nuestro episodio número veintiocho. No puedo creer tanto tiempo ya que ha pasado. Estoy muy feliz de estar acá, de compartir con ustedes. Hoy un poquito enfermita, pero con nuevo look. Mi invitada también está con un nuevo look, ya la van a ver. Pero los saludamos desde el Camino Real, como siempre con nuestros oficiadores Golden, Femtest, A Market y Top Line. Y la mujer que me acompaña hoy es súper talentosa. Ha pasado por los certámenes de belleza más importantes. Ha estado en la televisión y ahora está en una etapa en su faceta de actriz y cantante. Claudia Arce. Bienvenida, Clau. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad de que conversemos aquí juntas. Que hablamos de situaciones que quizás son mucho más potables a través de un podcast. Uno se siente mucho más cómodo, ¿no? Puede ser vos misma. Puede ser tú mismo. Puedes contar detalles que quizás la gente no ve detrás de todo lo que subes en redes sociales. Sí, feliz de tenerte. Bienvenida a Bolivia, ¿no? ¿A cuándo llegaste? Hace unos cuatro días. ¿Trabajo, vacación? Siempre vengo a Bolivia como dos veces al año. Y en esas dos veces al año llego pensando en que voy a estar de vacación, pero siempre surgen trabajos y siempre surgen posibilidades de seguir difundiendo mi música a través de diferentes entrevistas, a través de compartir también con la gente. Porque creo que de eso se trata el arte. No se trata solo de difundir lo que uno hace, sino de promover a que otras personas se animen a hacer lo que están soñando. ¿Cuánto tiempo llevas en México? Vamos cinco años y un poquito más. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Qué te llevó a México en primer lugar? Me llevó a México la necesidad que yo venía ya explorando sobre las tablas. Algunas personas no saben que cuando yo hacía televisión en ATV, mientras tanto, en las noches, estaba haciendo teatro musical. Entonces hice varias obras de teatro musical y el teatro musical me abrió esa puerta de la beta actoral. Yo entré al teatro musical por un casting cantando, porque yo quería cantar y siempre había querido cantar. De hecho, hasta me había metido al Miss Bolivia porque dije, algún día me va a servir para cantar. Sí me sirvió, pero hice un montón de cosas. Pero saliendo del Miss Bolivia, yo era una persona muy joven, tenía 19 años y como siempre me ha tocado en la vida, tenía que ver por mí misma. Entonces, por eso es que yo empecé, por eso me dicen, ay, pero si fuiste Miss, ¿por qué no te volviste directamente actriz y cantante al día siguiente? Porque tenía que trabajar para crear mi sueño también. Por eso me metí a la televisión y trabajé muy duro, ahorré. Y cuando ya tenía el backup para poderme ir a estudiar, después de haber estado haciendo teatro musical, decidí que el siguiente paso tenía que ser estudiar actuación. Cuando yo lo decidí, se presentó la oportunidad de estar en la película Fuertes como actriz. Entonces, ahí fue que me acabé de convencer de que sí era algo que me apasionaba muchísimo. Que claro, tenía muchísimo que ver con el lenguaje de la televisión, que quizás por eso yo apreciaba tanto estar en la televisión. Porque las cámaras, el lenguaje, el contar historias siempre ha sido algo que me ha atraído mucho desde el punto de vista artístico. Entonces, terminé la universidad en administración de empresas y ahí fue que decidí irme a estudiar a México, a la escuela de Televisa, en el CEA. Cuando yo me fui no tenía nada seguro, es decir, nada. Me fui así con mi pasaporte, firmado por 30 días te puedes quedar en México, veamos qué haces en 30 días. Entonces, la primera vez que fui a tocar, la primera vez que yo fui a Televisa pensando en que era un lugar como los canales de aquí, que tú puedes ir a la puerta y preguntar por alguien y meterte y después averiguar ahí adentro. La primera vez que fui a Televisa me tuve que quedar en la puerta porque obviamente no tenía cómo entrar, no tenía un cafete, no tenía una invitación, no tenía nadie a quien buscar dentro. Y ya la tercera vez que me conseguí ir a Televisa ya fue con una amiga que me vio cantando y me dijo, ¿qué haces en Bolivia? Porque ella es boliviana, se llama Jimena Herrera, no sé si la han conocido por actriz también. Ella me vio cantando y me dijo, ¿qué haces en Bolivia? Ah, estoy en la tele y hago teatro musical. No, no, ¿qué haces? ¿Por qué no te vienes aquí? Le dije, sí, me encantaría. De hecho, eso es lo que quiero hacer, venir a estudiar acá, pero no sé cómo conectarme con la gente. Y a veces así pasa, ¿no? Y me dice, yo soy boliviana. Nací en Bolivia, pero vivo aquí hace muchos años. Y yo le puedo hablar de ti al director del CEA, de la escuela, para que te dé un casting. Y esa fue la vez que fui al CEA, me hicieron una entrevista. Ellos tienen que darte una beca para que estudies ahí, no es que simplemente vas y pagás, digamos. No, por eso es que hacen un casting. Porque eligen, porque la escuela es gratuita, pero tampoco, de cada año que se postulan como 3.000, 5.000, 3.000 en Ciudad de México y 5.000 con toda, o sea, con todo el país, entran 20. Entonces. ¿Y cómo lograste entrar? Cantando. ¿Cómo fue el casting? ¿Llegaste ahí? Primero ahí me dijeron, ah, perfecto. O sea, yo tuve esa reunión y ahí no me dejaron entrar al Vielcea. Me dijeron, perfecto, qué lindo, trabajas en Bolivia. Me dijo, mira, de aquí a un mes va a ser la audición. Ve a tu país. Si quieres volver, aquí las puertas para la audición están listas. Entonces yo regresé y todavía tenía trabajo aquí. Y fue una semana en la que yo decía, me voy, no me voy. Renuncio, no renuncio. Y un día me levanté y empecé a guardar mis platos y mis vasos en cajas. Y dije, pues claramente me estoy yendo, ¿verdad? Ahí me di cuenta de que ya lo había decidido en mi inconsciente y que había empezado a empacar. Renuncié a TV, renuncié a la compañía de teatro musical con la que estaba en ese momento. Y me fui para allá, al CEA, y me dijeron, ok, va a ser de aquí a cuatro semanas, o tres semanas creo que eran, la audición. Mientras tanto, para, pues si quieres, para ayudarte en la audición, tenemos unas clases de acento a las que vienen personas que no son mexicanas. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos el acento neutro que ellos le llaman, pero en realidad es un acento mexicano, ¿no? El que hablo yo en las novelas y luego me dicen, ¿por qué hablas así en las novelas? Porque me lo piden. ¿Cómo suena el acento neutro? A ver, ¿quieres escuchar? No lo sé, es como habla Candela. Aquí estoy hablando en boliviano, tendría que ponerme en el trance, ahorita lo podemos practicar y sí sale otro acento y hablas totalmente diferente. Entonces me fui a esas clases de acento y cuando salía de la segunda clase de acento con mis compañeros colombianos y argentinos, vi que en el CEA había una convocatoria para cantar, para hacer una presentación. Y yo dije, ah, pues me voy a apuntar. Y se acerca, se acerca el que era el preparador musical del CEA y me dice, pero tú no eres alumna del CEA, ¿verdad? Y yo, no, todavía, pero voy a entrar. Tengo fe que voy a entrar. Pero me gustaría venir a cantar, le digo, de verdad, me encantaría porque sí, o sea, entre o no, me encantaría venir y tener la experiencia de esto que están poniendo aquí, de que va a ser una tardeada de canto. Y creo que lo convencí y el maestro musical me dijo, ok, vente, ¿qué vas a cantar? Ay, voy a cantar Hijo de la Luna, esta canción linda de Mecano. Fue el director de la escuela, este con el que yo me había reunido, Eugenio Cobo. Terminó el show y todo y me mira así, me hace así. Y yo dije, uy, no, me va a regañar porque me metí donde nadie me llamó. Me llama y voy, me acerco, señor Cobo, y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Porque claro. Claro, no, no eras estudiante. ¿Y tú qué haces aquí? Y yo, ser feliz. No sé por qué, no sé, cosas que responden porque te salen, porque en ese momento yo sí estaba muy feliz. O sea, para mí era, dejé toda mi vida y estoy apostando por mi sueño y aunque sea de pasito a pasito, aunque sea aquí en esta tardeada musical, yo ya estaba feliz. Entonces le dije, yo aquí ser feliz. Y me hizo así. Me dijo, bueno, vamos a hablar más tarde. Y más tarde me llamaron de la oficina y fue Edai, el que es coordinador, y me dice, el señor Cobo quiere verte mañana en su oficina. Yo dije, uy, me van a regañar. Me van a decir que no me puedo meter a las cosas, que cómo me atrevo. Y seguro ya ni casting voy a tener. Tuve la reunión con Cobo y me dice, después de tu presentación, quiero decirte que tú sola te has hecho tu casting y quiero decirte que ya vas a entrar a ASEA a partir de mañana. Y yo así. Lloraste que sentiste que hiciste ese momento. Yo ese momento estaba tan feliz que lo abracé y claro, como no lo conocía tanto todavía al señor Eugenio Cobo, que es una persona mayor, adulta, como que sí se atuso un poco. Pero luego el cariño y ese que fuimos formando hasta el día de hoy, él es como mi abuelo dentro en México. Él no solo ha sido el director de la escuela que me ha ayudado a encontrar este camino, sino también es como un abuelo que siempre me pregunta, Clau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿En qué andas? ¿En qué novela estás? ¿Con quién estás trabajando? Avísame si no estás trabajando para que le diga algún productor que te contrate. Entonces sí es una persona con la que he generado una muy, muy buena relación. Y al final es muy especial porque es el director de la escuela de Televisa, ¿no? Y creo que ha sido muy bonito el haberme hecho mi propia audición para llegar ahí. Claro, te la buscaste sola y te lo ganaste sola. Ahora también dijiste algo que para mí es muy importante en todo este proceso que vos has vivido, es que dejaste tu vida acá y te fuiste por un sueño. A mí me pasa, y a muchas personas creo, que a algún momento decimos me gustaría irme, me gustaría, tengo un sueño y me gustaría buscarlo afuera, pero uno piensa en todas las cosas que nos atan a nuestra tierra, a nuestra casa. Entonces, ¿cómo fue ese proceso donde te pusiste todo en una balanza y dijiste, me voy? Porque estabas en la tele, eras, o sea, un boom, digamos. Sí, pues yo creo que hay que estar loco. Te digo la verdad. Check, lo tengo. La gente, todos soñamos, todos, todos tenemos sueños increíbles, todos tenemos sueños diferentes. Los valientes y locos son los que se animan a dejar esa zona de confort, porque es muy difícil y es algo que no haces de un día para el otro. No es que, ok, yo dejo mi zona de confort y me siento bien mañana. No, no, no. En pandemia a mí me tocó llorar muchísimo por las cosas que yo dejé aquí, porque recién estaba asimilando que las había perdido para siempre también. Porque es una decisión que tú tomas ir por un camino y cuando tú vas por un camino no solamente vas a perder cosas laborales, cosas de las que estamos hablando en este momento, pierdes amistades muy cercanas porque ya no vives en el mismo país, ya no tienes la misma conexión, pierdes relaciones. Yo tenía una relación de siete años cuando me fui, entonces también es como ir aceptando. Al principio, al principio, cuando uno se va todo soñador, todo loco, no dimensionas. ¿Te parece que, ay, sí, lo estoy cumpliendo? Claro, porque estás cumpliendo el sueño. En cuanto tu sueño se convierte en tu vida real, que es lo que a mí ya me ha pasado. O sea, mi sueño, genial, me fui a Televisa, ay, el sueño. Durante dos años todos aquí en Bolivia me aplaudieron, ay, está en Televisa. Y durante los otros tres que ya han seguido, ya ha sido mi vida normal. Ya nadie ha estado aquí de que, ay, está, ¿no? Y yo también ahí ya he estado como, este ya no es algo nuevo que me está pasando, es mi día a día. Ir a buscar trabajo, a esta televisora ha resultado ser ya como algo que me pasa siempre. Ir a Televisa, ya no es tu sueño así como en convulsión, como al principio, sino se convierte en tu día a día. Y ahí es donde recién aceptas que has tenido que dejar algunas cosas para ganar esas. ¿Y cómo vivís esa que es tu vida ahora, que en algún momento fue un sueño? Me gusta eso que decís, ¿no? A veces cuando cumplimos un sueño no nos damos cuenta que ya es tu vida, pues, ¿no? Y pierden en algún momento ese encanto, esa chispa. La magia es que no lo pierda, ¿no? Si tú estás en este momento en tu vida y no hay magia es porque quizás no estás viviendo esos sueños. Es como esto que estás haciendo tú aquí va más allá de, ah, quiero hacer un podcast, va, quiero conversar, quiero transmitir, quiero mandar un mensaje. Entonces, si tú tienes algo detrás del solo quiero estar saludando, porque si fuera mi caso, por ejemplo, ay, solo quiero estar ahí por ser famosa y tal vez se me pasaría. Pero cuando tienes una misión real detrás, creo que no se te pasa, ¿no? Al menos. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál dirías que es ese propósito que te llevó a México? Yo creo que mi misión es contar historias. Me gusta mucho escribir y, pues, por muchos años me costó entender que lo que yo hacía era potable. Empecé escribiendo las canciones de Santi Márquez ahí por el 2020 cuando yo no creía que los poemas que escribía eran canciones hasta que Santi me dijo, pero es que son canciones, eres letrista, están en verso, o sea, nada más hay que arreglarlas. Y ahí empezamos a descubrir, hice su primera EP y él me decía, ya empieza tú a escribir tus canciones y cántalas. Y yo no me sentía segura, lista. A veces eso pasa con lo que más te importa en la vida. Cuando me dijeron, vas a ser presentadora de televisión y tenía 19, 20 años, me pusieron la cámara y me volví presentadora de televisión. Fin. Cuando me dijeron, ah, vas a ser actriz, fue como más fácil afrontarlo. ¿Por qué? Porque no me sentía con tantas dudas como en la composición y el canto. Pensaba que mis letras no eran lo suficientemente buenas, que no eran lo suficientemente, que no estaban contando una historia real. Creo que soy parte de los compositores que quieren, son storytelling y quieren contar historias a través de las canciones porque es lo que nace de cada persona y al final lo que crea la catarsis que sana. La música es súper importante en la vida, entonces creo que si te enfocas en hacer eso que te decía del storytelling, si es tu misión, puedes hacerlo de diferentes formas. Hago storytelling cuando soy actriz, agarro un personaje y cuento la historia de ese personaje. Hago storytelling cuando hago toda una historia sobre una canción que quizás es algo que ni siquiera me ha pasado a mí, pero a alguien sí. Alguien va a conectar con esa canción. Entonces creo que sí, esa es mi misión, contar historias. ¿Y es posible? ¿Vivís ahora netamente al 100% de la actuación del canto en México o tenés trabajos por fuera que te ayudan a sustentar tu vida, tu sueño? La verdad es que sería genial vivir solo de la música y de la actuación en Televisa ahorita, pero es complicado. A veces tienes trabajos, a veces no. Entonces en esos tiempos muertos te toca también reinventarte, buscarte otras opciones, actuar en otras situaciones, en teatro o meterte a diferentes lugares. A mí me ha tocado estar de maestra de escuela de música mientras, pues para ayudarme también a ir pagando las cuentas y gracias a haber sido maestra de música, por ejemplo, fue que tengo el departamento ahorita rentado porque allá cuando tú rentas un departamento necesitas que alguien sea tu aval, alguien que tenga una casa. En México tiene que ser tu aval. La directora de la escuela donde yo trabajaba fue mi aval. Entonces como que todas las cosas pasaron por algo. Sí, me consiguió un trabajo porque no podía mantenerme solo siendo actriz y cantante, pero ese trabajo me trajo algo bueno también a mi vida. Después he trabajado también en un lugar que se llama Pianito, que es un lugar donde la gente va a cantar y un piano de cola grande y pues también las personas piden canciones y ahí también cantaba. Y también trabajo en Paragon, que es una agencia de modelos en México. Y entre esas cosas y Televisa y la música me la voy llevando. Obviamente hay temporadas en las que me va bien y no tengo preocupaciones. Y no trabajo un mes. Pero la vida del artista es así. Te va bien un ratito y luego tienes que saber ahorrar porque el siguiente puede ser que un año después no tengas trabajo. ¿Cómo es eso? Eso me contaste detrás de cámara. ¿Tenés un papel en una novela y después a modo de que te dejan un año sin actuar? No, es que no te dejan sin actuar. Somos tantos que cada vez que hay castings para cosas, claro, vamos todos. Y claro, es la competencia. No siempre te va a tocar a ti. Somos un montón. Solo los que se gradúan del CEA son un montón. Y para los castings de las telenovelas no necesitas haberte graduado del CEA. Sí o sí necesitas tener un título que tenga que ver con actuación y eso para los castings. No necesariamente. No necesariamente. No en todos los casos. Hay gente que es muy de... Pues que ha ido aprendiendo a lo largo. Pero sí te puede ayudar en tu... Tú haces una compo cuando vas a un casting. La compo a un lado tiene fotos tuyas y al otro lado tiene toda la información de tus estudios, de los papeles que has hecho, de todas las cosas que hayas hecho. Entonces, claro que te va a subir si tú tienes... Si has estudiado, por ejemplo, allá en México, si se fijan. ¿A dónde has estudiado? Ah, en el CEA. ¿A dónde has estudiado? Ah, en Casa Azul. Entonces, sí van un poco separando también los actores, un poco por dónde han estudiado porque saben el lenguaje de cámara que llevan ellos. Ok. Ahora, eso que hablas de la competencia, obviamente es bárbara. En un lugar como México, que la actuación, las telenovelas... ¿Por qué México y no Bolivia, tal vez? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te llamó a irte? Porque cuando yo quise hacer esto de actriz, que te digo en el momento, al 2018, en Bolivia no había una gran oportunidad para estudiar actuación y que tú digas, de aquí voy a seguir trabajando en Bolivia. ¿Por qué? Porque yo veía a mis compañeros del medio de la película en la que trabajé y todos son apasionados del arte. No es que se dedican solamente a ser actores. Todos tienen otro trabajo y además son actores. ¿Como un hobby? Bueno, no como un hobby, como su llamado de la vida, pero que no se pueden sostener solo con eso. Y yo no quería eso para mí. Yo estudié administración de empresas y durante esos cuatro años que estudié administración de empresas me convencí de que no era administradora de empresas y que tenía que estar en ese medio artístico. Pero pues como pasa la vida, todo pasa por algo. Lo de administración sí me ha servido para administrarme bien como artista y poder estar ahorita donde estoy. con muy poco, o sea, con más sueños y más hambre que lo que traía en el bolsillo o que lo que sabía realmente. La exploración de irme a México también era crecer como ser humano. Siento que también había estado aquí durante muchos años en un mismo trabajo, en un mismo ambiente. Muchos años siendo la Miss. Claro, y se hacen un canon de quién eres, de cómo deberías ser, de cómo deberías hablar y pensar. Y por mucho tiempo también eso se impregna en ti. ¿No? Y quizás no te dejas ser al 100% lo que eres tú. Entonces, yo también por eso quería irme. Quería ser yo en un lugar donde nadie me conociera, donde podría empezar de nuevo esas pasiones que yo quería ser. Donde nadie en la escuela me tratara mejor porque yo había salido en la tele diciendo Claudia o había sido Miss. Quería volver a reafirmar mi identidad y mis sueños desde el punto de vista de que nadie me conocía y que dijeran ah, sí es buena. No es porque me conocían, era sí es buena. Sentís que el rol de Miss y tal vez el rol de presentadora te hizo un poco perder el norte de quién eras vos realmente y irte a México te ayudó a encontrarte tal vez. No, yo creo que han sido cosas, las tres han sido cosas que me han construido. Siento que sin el Miss Bolivia yo no hubiera podido abrazar esa feminidad. Como fui criada con mi papá, mi hermano, tantos primos, hombres, había una cosa y yo todavía no abrazaba bien de mi feminidad. Entonces, fue genial el Miss Bolivia para mí como ser humano en eso. La televisión para mí como ser humano fue genial porque yo maduré en la televisión. Yo era una mocosa a la edad en que entré a la televisión, maduré en la televisión. ¿Cuántos años tenías? Veinte. Wow. Veinte y era muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Era una señora. No, ¿se imaginan yo dando las noticias? Eso... No puedo. Sería como el titular, ¿no es? El Isuto o el Apuchi. El noticiero más sincero del planeta. Esa sería yo. Oye, pero... Era una niña, o sea, yo tengo veintidós, pero a mis veinte me miro y era... No sé, ¿cómo? Claro, por eso uno se cree, ¿no? En ese momento que ya es grande y luego cuando pasa la vida te das cuenta, ah, tal momento, como te digo, tal momento en mi vida me enseñó esto, tal momento en mi vida me enseñó esto y gracias a eso pude ser la persona que pudo luchar en México. Yo no hubiera podido luchar en México si no hubiera tenido las armas que me brindó la posibilidad de ser Bolivia y de hacer cosas y trabajos aquí. ¿Qué has sacrificado por este sueño? Creo que he sacrificado a mis seres queridos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues no estando, la ausencia. Esa es una forma de sacrificar porque yo podría haber pasado mucho más tiempo con mis abuelos, mucho más tiempo con mi papá, mucho más tiempo con mi hermano, podría estar más presente en su vida y tú dices, sí, pero los teléfonos ahora te unen, estás a un toque, sí, te unen, estás a un toque, pero cuando estás viviendo en otro país donde igual ya hay diferencia horaria y así, no estás presente al 100%, es difícil, entonces creo que el sacrificio ha sido mutuo, no ha sido solo mío, ellos también se han sacrificado por mí. Y ahora en el tema de tus relaciones interpersonales, las amigas, conocer gente nueva, ¿cómo es ese proceso? Yo he vivido afuera y la verdad que de ser una persona extrovertida me costaba hartísimo, me acuerdo que en el colegio en Francia comía solinga, me sentaba sola, ¿cómo ha sido para vos ese proceso de crear tu nuevo círculo? Ha sido bonito, mucho de ese círculo tiene que ver con la escuela, porque obviamente con la escuela del CEA, porque ahí conectas, ¿cómo haces ejercicios actorales, con diferentes compañeros y te muestras cómo eres tú mismo, te estás dando la oportunidad de ser otro personaje, estás interactuando con esa persona, haces un clic especial. Entonces, de mi círculo de amigos, muchos tienen que ver con que han salido de ahí, ¿no? De la escuela de Televisa. y el medio de los cantantes, de los amigos que están dentro de la música, que es este grupito con el que estoy, ha sido mucho también suerte de un grupo que me ha recibido, que ha sido el de Rodrigo Rojas, que es un cantante boliviano que está allá y tiene muchos amigos compositores mexicanos que son de la tallita de cantautor, muy estilo el Rodri, letras y guitarra, y esas personas también me han adoptado, digamos así, y ellas también me han ayudado a llevar mi carrera a otro nivel. Entonces, creo que el círculo ahorita que tengo es muy, muy reducido, pero estoy muy feliz. Creo que también es parte de la vida, ¿no? Uno cuando es más joven también es más amiguero, sale más el fin de semana y yo me acuerdo que era súper salidora. Sí. Hay como la nene, me botan del canal. ¿Cómo está? Pero pues 10 años después a mí uno se cansa. Está más factura, ¿no? Sos más agrada de estar en casa, ya más enfocada. Y ahora pinto mandalas el domingo. Oye, una curiosidad genuina, ¿cómo es ese mundo? El mundo de Televisa, las novelas. Yo me crié viendo Las Rosas Guadalupe, entonces tengo que saber. Las Rosas. ¿Cómo es? Sí, es todo un mito. Yo también me crié viendo a mi abuela viendo todo esto y le encantaba. Yo decía, ¡guau! ¿Cómo será? Y no hay mucha ciencia. Es un lugar grande con varios foros, o sea, una televisora que tiene muchos foros. Cuando me refiero a foros son como unos tinglados gigantes que dentro hay como hasta casitas armadas y cosas y todas las parrillas de luces arriba. Eso cuando grabas escenas de interiores, cuando grabas escenas de casas exteriores y así rentan lugares, ¿no? Pero cada novela te hace sentir diferente. No es como el medio como tal sea uno solo. Cada novela y cada productor siento yo que es un mundo aparte. Las producciones de... O sea, cada productor de Televisa maneja su equipo como quiere, entonces solo Televisa le... Una vez que él muestra la historia, le aprueban la historia, le dan el dinero, el productor asociado puede hacer con su equipo un mundo distinto. Entonces, te puedo decir que con los que he trabajado siempre he visto un Televisa diferente. ¿Y cuál es el momento golden de tu carrera? Ese momento que llevas en tu corazón con mucho amor. Golden. ¡Guau! Creo que aprecio mucho el momento del Miss Bolivia. El momento del... de cuando fui coronada en Sucre, en el Teatro Gran Mariscal. porque yo ese día hablé con una tía mía y yo le decía siento que hoy yo no voy a caminar sola y ese es mi plus porque yo voy a caminar con mi mamá. Entonces, creo que ese momento fue tan golden por lo que dije antes de que sucediera porque yo sentía que ahí en el escenario no estaba solo yo, estaba mi mamá conmigo y fue algo mucho más mágico de cualquier cosa que pueda replicar tangiblemente en números. quizás mi momento más golden en números así puede ser candela pero no fue mi momento más mágico dentro en el corazón. ¿Cómo era la relación con tu mamá? Era genial. ¿Sí? Sí, era genial. No sé si tú has visto Gilmore Girls. No, soy un pésima para los que han visto. Estas mamás cool. Pues como tu mamá. Mamá joven. Mamá joven. Mi madre cool. Mi madre. Mamá joven, mamá joven. Mamá joven, sí, pero cool, no sé. Es que sí, mamá joven y es distinto tener una mamá joven. Es divertido cuando eres niña. Tu mamá se ha sentado a jugar contigo. Claro. Ha estado de rodillas en el suelo y claro, mi mamá cuando se fue tenía 33. yo tenía 11. Ahora yo voy a cumplir el próximo año 33. Yo no me imagino teniendo una hija de 11 años. Wow. Eran otras generaciones muy comprometidas también. Si tú ves atrás a nuestras mamás, lo dieron todo en un momento en el que justo era su momento de ser jóvenes. Sí. Nos dieron todo a nosotros. Entonces creo que el tipo de relación con una mamá en esas circunstancias es muy especial porque eres su equipo. Están, pues, pegadas y más cuando hay un divorcio. Mis papás toda la vida se han amado y se han querido muchísimo, pero decidieron separarse porque sus caminos no iban por el mismo lugar. Y decidieron separarse con mucho amor de por medio, pero el que se hayan separado también me hizo mucho más cercana a mi mamá por los años que pude disfrutar de ella. Luego ya cuando la mataron y me fui a vivir con mi papá, pude crear una conexión muy especial con mi papá también y con mi hermano y creo que la vida también me ha llevado a vivir cosas que me han me han enseñado la importancia de lo que es la familia, lo que te decía, ¿qué es lo que he perdido? Yo no he perdido un trabajo, mucho dinero, yo he perdido y mi familia ha perdido la oportunidad de que compartamos más tiempo de calidad porque al final la vida es muy cortita, nunca sabes cuándo ya no está la persona a la que amas y no le has dicho te amo. ¿Y están tus planes ser mamá en un futuro? Está en mis planes. ¿Sí? Mire, yo ya a mis amigas las tengo torturadas y yo ya les he dicho mira, si yo no me consigo un novio porque ya voy cinco años soltera, es muy exigente ella. ¿De verdad? Pues yo creo que si tú quieres darlo todo, no puedes esperar menos. Sí. Y yo lo quiero dar todo siempre y soy esa persona, entonces sabiendo que soy esa persona que lo da todo, no me puedo arriesgar a algo que no estoy segura. Entonces, si no pasa, si no pasa, pues ya me verán ahí. Claudia Arce tiene un hijo con inseminación artificial. Te lo juro, parece igual el anterior episodio con Grisel Quiroga igual fue como que dijo sí quisiera pero no tengo con quién así que es algo que también se puede pensar. Es algo que de verdad yo siento que quiero hacer. Sería genial si es con alguien porque es genial ser un equipo y pues hacer crecer a un ser humano y aportar de los dos lugares toda la energía buena que tiene la energía femenina y toda la energía buena que tiene la energía masculina. pero pues si no aparece no estaría mal. Hay tantas formas ahora de ser mamás gris vamos a ser dos por uno en una clínica en La Paz. Te juro, ¿no? Más barato al salir, Jeina. Y ahora hablemos del contrasto. O sea, ¿cómo son los hombres? ¿Son diferentes allá en México? Tal vez en su forma de ser, en su forma de pensar, de tratar a las mujeres. Sí, creo que en general quizás por eso. reviews de hombres. Creo que en general hombres, mujeres en México tienen algo muy parecido a Bolivia. O sea, hay como un, no sé, en el ambiente. Tú vas a México y no te sientes como cuando estás en Argentina y ya te suena el idioma distinto a ti. Ya te está diciendo que no eres de acá. Estás alrededor de gente en Colombia y te suena que estás en Colombia. Estás en Nueva York y sabes que no entiendes nada y que te estresas. Cuando estás en México pasa algo, les pasa algo a los bolivianos muy interesante. Como el 80% de los bolivianos ha crecido viendo televisión mexicana, mínimo el chavo, no se les hace tan distinto y no es raro. ¿Y qué pasa? Viceversa. Nos hemos criado viendo televisión mexicana en cierta forma por las novelas, por los enlatados que han puesto en nuestros canales de aquí, pero son comprados enlatados, son programas de allá. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que también nosotros hayamos crecido con una idiosincrasia quizás un poquito similar a través de lo que te enseña la televisión. Entonces, yo no creo que haya como que digas ay, sí, no, es que allá son más machistas que aquí. No, cada persona es diferente y más bien siento que dentro de esa diferencia tenemos muchísimo en común. Los hombres en México, así como las mujeres son muy educados de sí, claro, sí, permiso. Aquí también en Santa Cruz, o sea, la gente es permiso. Claro. O sea. No sufriste un choque cultural entonces al mudarte. No, creo que México es un lugar que si eres boliviano no sufres tanto el choque cultural. Hay muchas cosas que se parecen, hasta el pozole, es como el fricassé, pero se llama otra cosa. Hay muchas cosas en común. ¿En qué estás trabajando ahora en tu carrera? ¿Qué podemos esperar de Claudia en los próximos meses? Aunque ustedes no lo crean, yo estoy aquí ya siendo una tía, estoy grabando un programa de niños de Televisa Digital que se llama Mones, salgo con mis chongos así, como una niña, y está súper divertido el lenguaje infantil, tenemos canciones también, si lo quieren ver un poquito está en YouTube, ahorita ya han subido algunos de los capítulos, es un contenido de Televisa Digital y allá Televisa tiene varios canales, está el 2 que es el canal de las estrellas, tiene el 5 que es otro canal y ahí es donde sale lo de los Mones y obviamente está Banda Max, Telehit, el 9, tienen distintos canales entonces, pero todos son parte de la familia Televisa y pues la música, estrené Curse y Corazón que es una canción, como lo dice su nombre, súper cursi, ahora en abril que habla sobre esto de realmente apostarlo todo, que decíamos ahorita, vamos a apostar todo por este amor y este amor va a ser hasta donde tenga que ser porque lo hemos dado todo, porque no todas las, aunque tú apuestes todo, no siempre es para siempre, así es la vida, pero sí, entonces, de esa canción en la que, en el videoclip sale un libro que dice los lenguajes del amor, ahora vienen los siguientes estrenos, vamos, ya abrimos nuestro Curse y Corazón y ahora vamos a empezar a ver los lenguajes del amor, la canción que se estrena este 26 de marzo se llama Sabros, Mayo, Sabrosito y habla sobre ese lenguaje del amor, de cocinar para tu pareja, de hacerlo sentir bien, que son tipos de lenguaje del amor. así que definitivamente no puede ser mi lenguaje del amor. ¿Qué es esto? Tu lenguaje del amor puede ser otro. Mi lenguaje del amor es recibir, yo me siento amada cuando me dan regalos, te lo juro, me hice un examen psicológico, y ese es tu lenguaje del amor. Ese es mi lenguaje del amor, pero, ¿te has planeado volver a Bolivia, a vivir acá? Claro. ¿O te ves en México forever ya? No. ¿Volverías? ¿Cuándo? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta muy extraña porque si tú me preguntarías, yo viviera ahorita aquí en Bolivia y me preguntarías ¿te ves en Bolivia toda tu vida? Yo también te diría no, porque soy gitana. Entonces, eventualmente, sé que me voy a querer ir de México. No necesariamente a Bolivia, digamos. ¿Quién sabe? Quizás sí, quizás no, vaya a saber qué se me ocurre hacer, pero está, es una posibilidad Bolivia porque yo siempre voy a tener la oportunidad aquí de tocar muchas puertas que ya me abrí y que no dejé cerradas porque me fui bien como había que hacer las cosas. Entonces, a mí me gustaría mucho volver, que se dé la oportunidad correcta, volvería. ¿Y qué le dirías a las personas que tienen eso en el corazoncito, que tienen el sueño, que tal vez quieren perseguirlo afuera? ¿Cuál sería un buen consejo para ellos? Que dejen de pensar que no hacen ese sueño por miedo, porque, les cuento algo, los que cumplimos nuestros sueños también tenemos miedo, pero hacemos las cosas aunque tengamos miedo. Entonces, creo que el mejor consejo para alguien que tiene un sueño latente en su corazón es, no te preocupes si tienes miedo, todos tenemos miedo, pero, dale, intenta, investiga, empieza a hacer cosas que sean cercanas a tu sueño. Cuando yo estaba de maestra de música al principio ahí en México, claramente ese no es mi sueño, ser maestra de música, pero es cercano a mi sueño. ¿Por qué es cercano a mi sueño? Porque yo enseñándole a los niños todos los días a practicar, yo practicaba, me estaba sirviendo a mí también. Entonces, tú puedes buscar según eso que está añorando tu corazón, cómo llegar ahí y si tienes miedo, pues sí, vas a tener muchísimo miedo y vas a tener muchísimo miedo de soltar y no va a ser fácil soltar, pero tienes que poner justo tú en esa balanza qué es lo que quieres más. Al final, la vida no se trata de coleccionar cosas o de quién tiene la bolsa más bonita o de quién tiene las extensiones más largas, se trata de coleccionar momentos y esos momentos son los que justo cuando tú estés al final de tu vida dirás, qué locanga era. Me apunta. Ella. Bueno, me convenciste, este es el último episodio y me voy a Italia. Vámonos. Oye, me encantó realmente conocerte, conocer tu historia, todo lo que dijiste me quedo con muchísimas cosas, lo que más me gustó fue eso de que a veces sacrificamos no cosas, sino las personas en nuestras vidas, así que te agradezco, Clau, por venir, por abrir tu corazón y bueno, esperamos ver todo lo que nos traiga tu carrera y tu talento. gracias a ti, yo también estaré súper al pendiente de ver cómo sigue esta carrera, me gusta, no pares amiga, te felicito por animarte también a ser tú, a pasar ese miedo, a pasar ese miedo de, pensé que no iba a pasar del tercer podcast a estar en este momento en el número 28. 28, sí, qué locura. Eso es. Sí, gracias, gracias Clau, gracias a la gente que nos sigue, que nos ve cada domingo con mucho amor, ya saben, vayan a seguir a Clau en todas sus redes, estén atentos a su canción que sale, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao, guay. Llegó el momento top line donde nuestra invitada tiene que escoger su sabor favorito y darme el sobre. Me gusta a mí mucho el de aquí. ¿El de uva? El de uva. Primera invitada, ¿sabes qué? Los últimos 10 podcasts creo todo mundo era sandía, así que por fin. Bueno, vamos a ver las preguntas que tiene top line para claudiarse. La primera, ¿puede un chicle ayudarte en la concentración en una pasarela? No en la pasarela, antes sí. ¿Antes? Está comprobado que cuando nosotros hacemos esto de masticar nuestro estómago dentro de, piensa que está comiendo. Por eso dicen que es malo masticar chicle mucho tiempo, porque tu estómago piensa y está esperando recibir algo. ¿Pero qué pasa cuando tu estómago piensa que estás comiendo? Tú no sientes que estás siendo atacado ni que estás siendo amenazado, porque tú solo comes, cuando tú estás comiendo tú te sientes tranquilo y no sientes la amenaza. Entonces, si es bueno, si estás muy nervioso antes de un concierto, antes de una pasarela, antes de una escena, más que cualquier cosa, eso de date un caj de algo, eso te va a poner peor, ¿eh? ¿es mejor un ratito? Un chicle. Buen dato, no lo sabía. ¿Alguna vez te tocó interpretar un papel actoral más meloso con chicle? ¿Más meloso que un chicle? No, yo soy normalmente la... Bueno, sí, podría ser el de aquí. Matilde es una mujer muy cute, una mujer de época, la época de la guerra del Chaco, una mujer muy amorosa. Ese es tu personaje más meloso. ese sería el personaje más meloso. Dice, ¿chile o locoto? Locoto. ¿Cómo puedes? Lloro porque no hay yajua, no sabes. ¿De verdad no hay? No es lo mismo. Claro. Hay un montón de picantes y he probado todos tratando de encontrar nuestro sabor a yajua y no hay, no hay. Irrepetible. ¿Un chicle chuki saqueño tendría sabor a chorizo? No, tendría sabor a chocolate. Blanco. Sí, totalmente. Dice, rancheras o cueca? Cueca y si se puede cumbia también. Dice, ¿promociones Gloria o Televisa? Pues los dos han sido como buenas casas para mí para aprender en cada momento algo y pues me encantaría que ahora sea en lugar de decir o que sea promociones Gloria, Televisa, Univision, Telemundo, Netflix. Todo, todo. Trayendo todo. Y la última pregunta, ¿con qué sabor unirías a México y a Bolivia en un chicle? A ver, agarraría el copo azul que creo que es algo súper mágico que tenemos aquí que allá se mueren si lo prueban y de allá que agarraría, hay cosas muy, como les gusta a ellos también esto del tamarindo picantito, ¿te imaginas un chicle que sepa copo azul, tamarindo, ahí con el último dejo picantito que les gusten los dulces mexicanos? Ese yo creo que sería el chicle perfecto. Yo haría un chicle de singani y tequila. Perfecto, ese fue el momento top line. Ahora sí, es hora del momento Femtes, vamos a saber si Clau tiene un baby en camino. ¿Alguien me puede decir por qué no tengo miedo? Bueno, mira, es fácil, en esta cajita hay un sobre, el sobre es para mí, adentro hay una prueba, la tenés que abrir y descubrir el resultado. Yo tengo que escoger una de las dos cajas. Sí, cualquiera de las dos. Nerviosa, de vida o muerte. Vamos a ver qué tal está. ¿Te la tengo que dar a ti la carta? La carta sí, porque ahí hay unas preguntas de frontez para vos y esa prueba la tenés que abrir, cordialmente la hemos orinado por vos para que tenga el resultado. La abrís y ahí va a haber... Me encanta la gente que hace cosas por mí. Contratados. Contratados. por favor. Contratados. Bueno, un palito es negativo, dos palitos es la sorpresa de la vida. Pero sí está... ¿La abro así, ¿no? Claro, claro, ahí está. Ahí está el resultado esperando. Yo sé cuál es a mí, no se ilusionen. ¿Dos palitos? Dios mío, ¿por qué? ¡Ay, ¡Ay, Dios mío! Vamos a ser tíos. Las preguntas de Femtest para Claudia son... Si fueras mamá, quisieras nene o nena. Niña. ¿Niña? ¿Te gustaría que tu bebé tenga nacionalidad boliviana o mexicana? Mexicana, boliviana... Europea. ¿Sabes qué? Me gustaría que sea como yo. Que sea gitana. Que se sienta bien en todas partes. Que pueda vivir en Sucre, que pueda vivir en La Paz, que pueda vivir en Santa Cruz. Un bebé gitano con todas las nacionalidades. Pero antes de acabar este segmento, tenemos un regalito muy especial de Femtest para vos. ¡Yay! Muchas gracias. Ya saben, la sorpresa de la vida, Femtest te la confirma. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ¡Ay, y ahora con A Market vamos a saber si Claudia es buena en la cocina. ¿Se te da o no? Sabrosito, te preparo mi amor. ¿Por qué crees que es esta canción? Un amor. Es uno de mis lenguajes del amor. He creado la receta para el dolor. ¡Yay! ¡Ya quiero! Sabrosito, 26 de mayo, escúchame. Ahora, vamos a ver, para hacer un sabroso taco con A Market nos tenés que decir los ingredientes y vamos a ver si pasas el examen. ¿Taco de qué? De carne. Es que hay un montón. Si es tipo Tex-Mex, que es lo que conocemos aquí, obviamente le pones pico de gallo, que es el tipo Tex-Mex, La carnecita, pico de gallo, cebolla, pero hay un montón. Es que hay un montón. Los tacos de guisado, que así les llaman, hay un montón de tacos de guisado y todos esos tacos de guisado son a base también, pueden ser de carne o rajas con queso, por ejemplo, que es vegetariano. El de carne puede ser tinga de pollo, longaniza, carne con papita. O sea, hay un montón de tipos de tacos. te doy una pista. Es bien sencillo y es algo que podría cocinar alguien como yo y yo soy pésima de cocinar. Pues entonces es como los burritos, ¿no? Sí. Carne, pico de gallo, palta, cebolla. ¿Qué más tiene? Lo básico. La tortillita. La tortillita. Que si quieren que sea de harina, les aviso que es un burrito y solo si es de maíz va a ser un taco. Aquí dice tortilla nomás. De maíz. De maíz. Eso. Y te falta uno, el más rico. Que picantito. ¡Queso! Ah, el queso. Pero pasó el examen, así que se gana todos los ingredientes para que haga un súper taco básico en su casa. ¡Uh!